A mí el día no me alcanza, ¿por qué motivo? Porque yo desde que me tiro del palo, como decimos nosotros los campesinos, es a trabajar. La vida anterior era más difícil, porque no estaba capacitada, no sabía cómo salir al camino. En ese tiempo quedé soltera, quedé con cinco hijos, y creía que se me iba a hacer más difícil, pero recibí unas cuantas capacitaciones de vuelto casero y pronutri, que me ayudaron mucho a fortalecerme. Ignacia ha sido una mujer luchadora y siempre está dispuesta para ayudar en todo, en la comunidad. El proyecto de lombricultura, pesicultura, invernadero, a la cual pertenezco, dentro de la cooperativa de Arroyo Grande, nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque nosotros procreamos alimentos. Bueno, los productos que nosotros sembramos, producimos, los vendemos a la comunidad a más bajo costo y la comunidad se beneficia. Es una persona dinámica, trabajadora en todo, y es una persona que la solicita cualquier persona y siempre está disponible para servirle. Y por eso vimos que era merecedora como mujer y como trabajadora de ese premio. En el invernadero, a mí se me ha asignado la captación y el amarre. Todo el mundo no sabe captar ni sabe amarrar. Dentro de la pesicultura, el encargo mío es de pesca. Yo ayudo a mi mamá en los canteros, en la lombricultura. Si sabes que tengo que buscar agua, buscando leña, desde mi trabajo también le ayudo en lo que ella necesita. La parte de seguridad social, tengo mi tarjeta de solidaridad, comer el primero, también tengo mi seguro de cenaza. Me dio un pre-infarto donde yo con el seguro de cenaza, en Santo Domingo, pude acudir a hacerme todos mis estudios. Soy promotora de salud animal. Cuando van a mi casa a buscarme, porque ahí tienen un animal malo, yo si estoy cocinando y tengo que dejar el caldero puesto e irme, yo lo dejo y me voy, porque yo sé que el dueño está bastante desesperado al ver la condición de su animal. La doctora Margarita de Cedeño de Fernández, fue como una bendición que el señor nos mandó hacia acá. Porque en realidad nunca habíamos tenido, nadie nos ha tenido pendientes, nadie nos ha tomado en cuenta, nunca se habían dirigido a esta comunidad como ella lo hizo. Ella no nos ha amparado, ella siempre está pendiente de esta cooperativa. Música 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 Gracias por ver el video.